Oye, tú eres el niño de la lady combi, ¿verdad? Tú eres el niño de la lady combi, ¿verdad? Eres tú, eres tú, yo te conozco, eres tú, ¿verdad? Bobby, fue de broma. ¿Estás consciente de que van a ser cuatro días de bullying consecutivo, cabrón? Sí, sí, lo tengo pendiente. Es como cambia la... Ese pobre niño que le pusieron su cuerno con su mejor amigo, míralo nada más. Listo. Spider-Man se quiere seco. Esa empanada está partida como su colapia. El niño de la lady combi. Me emociona mi fanpage, aunque sea... Bobby, ¿por qué tenías que hacer mi mejor amigo? ¿Por qué hizo mi mejor amigo? No hubiera dolido tanto. Me puso por allá al lady, el que estuvo con la lady combi. ¿Sabes qué, ha? Tienes razón, ha. Porque ¿sabes qué, ha? ¿Qué se me hagan no te hace, ha? ¡Llegamos, caché, tu madre! No, Bobby, tú quitas por tus cuernos. ¡El niño de la combi!